¡Hey! Muy buenas a todos amigos, esto es John Moloco y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al PlayerUnknown's Battleground. Y bueno, en el día de ayer, hoy más o menos, salió la actualización nueva que incluye las dos armas nuevas que es la Glock SS Kimbo y la Gotax o como se diga que es una una arma de las nuevas, es una arma automática de calibre 7.62, el calibre de la AK y de la SKS, así que hay que ver, hay que ver, hay que ver. Vamos a dropearnos... Vamos a tirarnos para esta zona de allá, que esta es la típica zona donde siempre me suelo tirar. Es la misma casa. Siempre me tiro, siempre que puedo, siempre que estoy en ruta a estas casas, siempre me tiro aquí. Es uno de mis lugares favoritos para tirarme. También parece que me bregaron un poco lo que es los FPS, la bajada, ¿no? Va bastante mejor, de hecho se mantuvo todo el tiempo estable por encima de los 60 FPS mientras caían para caída y eso es bastante bueno porque antes bajaba hasta 20, a veces sí, hasta más incluso. Bueno, al parecer caímos bastante solitarios, así que bien por mí. Vamos a ver si me toca algún arma aquí. En esta zona siempre hay armas. Es casi imposible entrar a una de estas casas y que no te toque un arma o algo decente, la verdad. Y parece que hoy no va a ser el caso. Mira, un chalecto nivel 2, vendas... Lo que sí, mira, 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 ya tenemos un casco, arma... Con bastante munición. Vamos a recargar esto. A ver qué tenemos por aquí. Mira, mochilita, que siempre nos viene bien. Nada, en este cuarto. ¿Qué tenemos para acá? Tenemos una máscara que no nos sirve para nada. Bueno, vamos a... La idea de hoy sería encontrar una de las armas nuevas. Sería lo que más me gustaría, pero bueno. Eso no depende de mí, como todo el mundo sabe. Eso depende de la suerte. La suerte y los spawns. Y yo no tengo suerte con nada de eso, así que... Vámonos. Mierda. Cierra por aquí. La idea va a ser buscar, lootear rápido todas estas casas, todas estas zonas. Mira. Mira por dos. La mira por dos la vamos a poner directamente. No me gusta mucho para este tipo de armas, pero bueno. Algo de salvo. Ok, tenemos por aquí también bebida energética. ¿Qué más tenemos por aquí? No, tenemos esto. El cargador lo voy a coger porque sé que me va a servir. La mira por dos la vamos a poner también. ¿Qué tenemos por aquí? Obstulador. Significa que hay una escopeta cerca, probablemente. Munición de 7.62, por favor. Aparece una de las... Creo que es una de las... Aquí, ahí está. Ahí es que suena mucho el nivel 2. Y tenemos aquí una escopeta, que es la de doble cañón, que no es mi favorita precisamente, pero bueno. Hay disparos atrás mío, así que con cuidado. Nada por aquí. Nada por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. Un montón de munición de las... Me la llevo porque sé que en algún momento voy a conseguir un arma que las necesite. Y voy a estar... Ah, debí haber cogido la munición. Ahora estoy sin munición, etcétera, etcétera, etcétera. Cargador rápido. Y el avión tiene que pasar por encima mío, precisamente. Esto por aquí. Tenemos un cargador rápido para... Perfecto. Lo ideal sería ahora salirnos de aquí. Cargador ampliado. Esto me gusta muchísimo más. Esto me gusta... Incluso más que el cargador rápido de esta. Así que lo dejamos por acá. 40 balas. Son un montón de balas. Y nos vamos. Como mismo vinimos, como mismo nos vamos. Estamos en buena zona, así que vamos a seguir explorando por aquí. A ver si alguien cae. Y no somos nosotros, claramente. Porque también podemos morir. Así que nos vamos a detener en este árbol para echar un vistacito. Vamos a ver dónde estamos. La zona va a cerrar para la isla, así que... Hay que ir para el puente a la de allá. Hay que empezar a movernos con suerte. Conseguiremos un vehículo de aquí a allá. Con suerte. Y si conseguimos el vehículo, pues ya estaremos tranquilos. Ya no tendremos que preocuparnos tanto, pero... Mira, ahí hay un vehículo. Y vamos a ir a por él rapidito y directo. Vamos a ir directo a por el vehículo. Vamos a hacer una paradita aquí rápida. Siempre pendiente a la gente. Porque... Mochila y casco. Nada. Vámonos. ¿Por qué cierro las puertas? Mucha gente me pregunta. Porque eso puede hacer que alguien se tenga que detener. O si viene alguien detrás justamente y quiere entrar a la casa, tiene que verificarlo. Cosas así. Yo siempre cierro las puertas en todos lados. Además de que esa es la mejor manera de saber si alguien te sigue. Porque tan pronto escuchas una puerta abrirse y cerrarse... Ya sabes que tienes a alguien muy cerca. Porque el sonido de las puertas no se escucha muy lejos. De por sí. Una culata táctica. Que no nos sirve porque no tenemos arma. Tenemos el Dossia. Que es este carrito mágico y suculento. Vamos a conducirlo. Y vamos a coger por toda la carretera de la playa. Hasta la isla. Nos vamos a ir por el puente. Tenemos poco combustible pero nos da para llegar. De hecho tenemos medio tanque así que... Nos da para llegar sin problema. Vamos a ir directamente a por el puente. Sin perder el tiempo en otras cosas. Porque si no... Y recordamos siempre que ya hay gente allí. Definitivamente ya tiene que haber gente en esa isla. Así que... ¡Uepa! Es un lagazo que me acaba de dar. Bien chévere. Entonces quiero llegar lo antes posible. Lo antes posible para evitar... Que la persona que me vaya a atrapar... O sea la persona que vaya a campear el puente. Ya esté en posición. Porque luteamos súper rápido. Así que... No vamos a dejar que la zona... Se nos complique demasiado. Vamos a ir ahora... Lo que les digo ¿no? La gente va a intentar lutear. La gente va a intentar campear el puente. Lo mejor posible. Ese estaba campeando la entrada del puente. Hay que tener cuidado en las casas de aquí. Así que vamos ahora por aquí. Se está laggeando esto bastante fuerte. Vamos a ir para la montaña. Para acá adentro. A escondernos un poquito. Nos bajamos de aquí. Bájate. Miramos el mapa. A ver dónde estamos. Ok. Estamos en la isla. Vamos a quedarnos aquí. Ya en la isla estamos en buena posición. Podríamos tener dos opciones ahora. O campeamos la... Campeamos la entrada o nos vamos bosque adentro ¿no? Yo creo que voy a coger el vehículo y me voy a ir para esta zona de aquí. Creo que es lo mejor que puedo hacer. No tengo mucha gasolina así que... Venga, venga. El viejo truco de acelerar para los lados para hacerle truco a las... Hay disparos en la base militar. Un montón de disparos en la base militar así que con cuidado. Vamos a seguirlo por toda la montaña. Y creo que voy a cruzar hacia esta montaña y me voy a quedar aquí. En este lado. Aquí me gusta, aquí me gusta. Aquí es un... Roll. Se buggeó ahí eso. No tengo el acelerador puesto para ir un poco con calma. Ok. Vamos a quedarnos por aquí. Aquí es un buen lugar para detenernos. Vamos a echar un vistacito a la zona. Tenemos la base militar por este lado así que... La idea de subir por acá sería coger a los que vengan subiendo de la base militar. Es una buena idea. Es un buen plan. Esta vez estuve pendiente a la zona. Siempre se me olvida. Y tuvimos la suerte de conseguir un vehículo. Y ya con eso estamos... Estamos hechos prácticamente. Tengo el vehículo cerca también. Que de hecho lo voy a marcar ahora. Me voy a detener para marcar el vehículo. Ok. El vehículo está tal que aquí. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos en esa dirección. Así que si marco el vehículo. Si nadie me lo roba. Vieron vehículos. Hay vehículos moviéndose de la base militar, ¿no? La gente va a tratar de aprovechar y salirse de la base. Yo no me voy a acercar. Voy a mantener por esta zona boscosa. Moviéndome porque no me quiero. El único problema es que lo que tengo es esto para disparar. Que no es precisamente poco. Es una buena arma. Pero... Ufff. Lo que tengo es una escopeta. Y bueno, la escopeta me sirve si me encuentro con alguien de frente. Y bien cerca. Debí coger el obstulador para ponérsela. Pero bueno. Ya es tarde para ablandar a bichuelas. Como dicen en Puerto Rico. Así que ahora vamos a subir aquí a la parte alta de la montaña. Para tener una vista privilegiada de toda la zona. Esperemos que nadie con un CAR 98 o con una AWM. Tenga buena puntería o sepa donde estoy. Y podamos vivir. A ver si nos encontramos las nuevas armas. Y todo eso. Vamos a movernos de aquí rápido. Que tenemos ahí una vista desde ese edificio. Que nos pueden dar un tiro. Y de ahí arriba también. Así que... Vamos a quedarnos por esta zona yo creo. Voy a subir a este edificio. Aquí tengo una buena vista. Ok. Estoy aquí. Y la zona... Obviamente este es el primer cierre. Así que va a cerrar unos cuantos. ¿Se imaginan que cierre para acá? Después que me metí a la isla. Puede ser. Puede pasar. Yo soy especial. No me voy a tomar esto todavía. Para el poquito de vida que me quitaron. No me lo voy a tomar. Hay que estar pendiente. Y cuidadoso. Aquí me gusta un poquito más. ¿Cómo cerró el mapa? Nadie por aquí. Nadie por allá. El mapa cerró... Uff. No me gusta cómo cerró este puto mapa. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Pero a la de ya. Vamos a movernos. Y a la de ya. Cuidado con las casas. Siempre. Cuidado con las ventanas. Vamos a movernos. Y vamos a entrar a la zona. Nos vamos a cubrir. Y vamos a velar la gente que venga detrás de mí. Que es lo que yo creo que sería lo mejor que puedo hacer. Vamos a entrar. Porque si nadie cogió esa mira. Puede ser que haya... Nada. No hay nada. No hay nada. Vamos hacia la zona. Y vamos a velar la zona desde aquí. Eso que acaban de escuchar es un vehículo. Es la primera persona que vemos. Que esté cerca. Está aquí al lado. Hay un vehículo cerca. Vamos a ir a por él. Paso número uno. Encontrar el vehículo. Y ya lo encontramos. Paso número dos. Ver si se mete a la casa. Confirmamos que se metió a la casa. ¿Se va a quedar ahí en la casa? Porque yo no tengo granadas. Ese es el problema. Lo ideal sería atraparlo. Sí, ese era él. Era él del vehículo. Él me está viendo. Yo sé que me está viendo. Eso no me preocupa. Está ahí metido. Hay un vehículo arriba también. Estamos en mala posición. Me repliego. Me olvido a veces. Pero, ¿cómo es posible, loco? Automática. Maldita sea, loco. De verdad. Bueno. Ay, señor. Bueno. Lo intentamos. ero sí. Pero, ¿qué tal? Hay más. Gracias por ver el video.